Si todo el que está haciendo esta denuncia lo atacan, el que está más pequeño, el que está empezando, es más susceptible, porque las personas entienden cuando te empiezan a reportar que tú estás haciendo algo malo, porque no miran todo lo que pasa, es demasiado contenido. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer lo que nos sigue? Pues tienen que compartir, tienen que darle like, tienen que dar buenos comentarios, tienen que poner corazones, tienen que hacerle saber a la plataforma. No, no lo estoy pidiendo para mí, lo estoy pidiendo para todo lo que a ustedes les guste, para todo lo que ustedes crean que hay que apoyarlo, apoyenlo. Con esta historia de querer hacer criminal la persona que gana dinero, la persona que le gusta la prosperidad, nosotros tenemos que salirle a paso y vamos a invitar a Reyes porque es una persona que nos puede explicar, que es un especialista en la ONAR, que trabajó en la ONAR muchísimo tiempo en Cuba y nos va a explicar cómo legalmente eso se hace. Al final vamos a tener unos abogados que están radicados ya aquí en Estados Unidos, que nos van a explicar un poco qué tan difícil o fácil es crear un negocio aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, Reyes, ¿cómo fue la experiencia tu día cuando tú tuviste ya tu negocio, cuando tú lo hiciste, tú lo hiciste legal, tú no lo hiciste legal, se tiene que jugar con las dos partes? Cuéntanos un poco eso para que nosotros tengamos un testimonio de primera mano, de alguien que lo hizo y que lo sufrió. Uno de los primeros cuentapropistas que surgió sin fuego fui yo. He tenido muchos percances con la justicia. Por ejemplo, en el 2015 a mi casa fueron más de 30 a 40 patrullas, hicieron agarramiento de morada en mi casa, empujaron a mi mujer, me metieron preso, se metieron por el patio de los vecinos. Aquello fue una hora de teatro. Aquella pelea yo la gané. Actualmente vuelvo a estar en la misma pelea con la condición que yo salí del país, porque en aquel entonces me meten tres meses preso. Y justamente, Manuel, que yo le mandé a usted la carta del tribunal, donde me inmersioneran de toda culpa. Quiere decir que en el 2015 yo paso por este mismo proceso que yo estoy pasando ahora y el tribunal me inmersionera de toda culpa. Y yo sigo haciendo lo mismo y sigo en lo mismo. ¿Qué pasa ahora? En la delegación del Minindes Cienfuegos todos los meses se hace una reunión de puntualización, así lo llaman ellos, donde participan distintos organismos represores y no represores. Ponen mis ingresos, el banco, la empresa eléctrica dice, gasta tanto de corriente. Los inspectores de los mosquitos. Por ejemplo, vino una inspección de los mosquitos, Manuel, a mi casa, y cogía a uno de los mosquitos tirando fotos en el patio de mi casa. En otra ocasión, el de los mosquitos quería ir a entrar al cuarto mío, a mi cuarto personal, a ver si yo tenía vasos resistencias espirituales. Entonces te das cuenta que todos tributan al gobierno. Te mandan toda esa camarilla para que todos den información de ti. Ahora, en esa reunión de puntualización, Manuel, se puntualiza. A ver, ¿quién va a atacar a Raidel? La Doná. ¿En Minindes? No, en Minindes no era porque ya en Minindes atacó a Raidel y no pudo con Raidel. Bueno, entonces a Raidel lo va a atacar la Doná. Así me atacó la Doná. Viene Doná para mi casa, Manuel, y me empiezan una fiscalización que yo estuve en esa fiscalización cinco meses. Cinco meses que no se la deseo a nadie. Llegan a cualquier hora a tu casa, se sientan en la esquina, se hacen pasar por un cliente. Invierten dinero del Estado, del presupuesto del Estado, para comprarte los productos que tú vendes. Después de esos cinco meses, Manuel, ellos no pueden conmigo. No había una prueba concreta que dijera que yo estaba violando algo, Manuel. ¿Cómo ellos logran meterme a mí? 7.3 millones de pesos 2017, 2018 y 2019. Ellos me estaban multando con el total de los ingresos de estos tres años. ¿Dónde llevan? A la famosa herramienta de la presunción. Ellos presumen como fiscales, ya no tienen pruebas, pero como inspectores fiscales presumen de que tú estás violando el fisco. ¿Por qué le da la gana a ellos, Manuel? Porque estás ganando mucho dinero. Porque estás ganando mucho dinero. Claro. Es el resumen que tu delito era ganar mucho dinero. Así está. Esa es la idea. Mira, yo tuve una entrevista, no, un interrogatorio con el Teniente Coronel Franklin de la Unidad de Operaciones Administrativas de Cienfuegos y me dijo con estas palabras textuales que yo te voy a decir a ti. Si tú tienes dinero, estás haciendo algo ilegal. Porque este país está diseñado para que nadie haga dinero. Aquí nadie tiene dinero. Todo el mundo en Cienfuegos, el partido, el gobierno, sabía que existía Redis Cienfuegos. Redis Cienfuegos lo conocían hasta los niños de la escuela. Y me dejaron crecer. Me dejaron crecer hasta un nivel que ellos pudieron expropiarme todo y robarme todo. Ese es un mensaje que yo quería darle a la gente hoy. Muchas gracias, como siempre, tú nos apoyas ahí con tu testimonio de primera mano de las cosas. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole apoyo a los empresarios dentro de Cuba. Ok, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Manny estuvo muchísimo tiempo trabajando en la UNAD en Cuba. Es un especialista, tú sabes, toda la ley, tú sabes. Queremos hablar de la ley 113 del 2012 y el decreto 308. Digamos, el amparo le da para todas estas cosas. Si tú nos puedes aclarar un poquito, Manny, en qué se están basando o qué tú crees que se están basando para hacer todo estos decomisos. Si eso es por la actividad ilegal o si la ONAD también entra ahí. Explícalo un poquito eso, por favor. El último explote, como decimos en Cuba, que vi en el televisor fue en el municipio de Cotorro. Al famoso mecánico que le decomisaron de todo, a vivir y por haber. Para el que vive en Cuba, ve cuando hacen estos decomisos, le retiran piezas y realmente ponen por delante cosas que son normales en otros países. Dice, como tener acumuladas piezas en un mismo lugar, eso no es malo. Como decía Raider, tener cebollas acumuladas en una nevera fría no es malo. Pero qué pasa, que es la política del país de no acumular riqueza. Ya saben, artículo 5 de la Constitución, el órgano supremo, Partido Comunista de Cuba. Y el Partido Comunista de Cuba dice que no puede ser concentración de riqueza. La ONAT, que ahí volvemos a punto mío, es un tentáculo más de este Estado. Junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con la DIS, que son los inspectores que están también atacando, la Policía Nacional, son entes coactivos. En la ley tributaria está establecido, la ley 113, que es la ley del sistema tributario, en el registro de contribuyentes, que esto lo he visto mucho en los casos que están pasando en Cuba. Se está diciendo, típica respuesta de que el señor estaba ejerciendo una actividad que no está justificada en la ONAT. ¿Cómo funciona esto? Yo soy trabajador por cuenta propia, me voy entonces al Ministerio de Trabajo, que es quien autoriza la actividad para el trabajo por cuenta propia, valga la redundancia, termina esta persona con el autorizo del Ministerio de Trabajo activando en la ONAT, que es quien le va a fijar los tributos, a grabar los tributos. Entonces, este mecánico, por ejemplo, era mecánico de combustión, que esto son cosas atípicas. El Ministerio de Trabajo no establece lo que tiene que hacer esa actividad. O sea, tú eres mecánico de combustión, pero no puedes vender piezas. Pero sin embargo, que es a donde yo voy, si de repente está, digamos, incumpliendo porque realmente tú no puedes vender piezas porque lo que está establecido en ley contra la ley no podemos ir, no me puedes tampoco tener una justificación por ningún momento de la vida de decomisarme por la ONAT. Tú puedes decomisarme quizás porque tú piensas que es algún delito que no lo hay, porque el señor dijo que tenía todos los documentos, porque por la ONAT no hay decomiso. La ley del decreto 308 por ningún lado habla de decomiso por esta situación. Porque sabemos que en Cuba lo que no puede el gobierno controlar lo prohíbe. Y como ellos no pueden controlar la venta de piezas que ellos no tienen, las piezas se traen del exterior por lo general. Ojo, recuerden que nosotros le estamos hablando a las personas que no tienen la información, que no ven en lo cotidiano para nosotros, que entramos aquí a cualquier tienda de repuestos y tiene 300 más inventarios que esa persona. Entonces todo eso tuvo que entrar por la aduana, todo eso tuvo que importarse, todo eso tuvo que viajarse en una línea aérea, todo eso tuvo que pagar la factura, que pagar. Entonces ellos van al final y dicen este hombre acaparó, pero resulta que nada de eso lo venden en la tienda. O sea, ese hombre lo entró y lo entró legalmente, o si no lo entró legalmente, pues el Estado hace realidades para entrar en las cosas. La emigración es el Estado, el aeropuerto es el Estado. Entonces, o la persona hizo contrabando con el Estado. Es lo que hay que darle las lecturas a las personas que están en Cuba. Que el malo no es el hombre del cotorro que tenía la casa de NPS. El malo es el Estado que hace que esa persona no pueda dormir tranquilo haciendo una actividad que en cualquier lugar del mundo sería legal y haciendo un ten a la sociedad porque muchísima gente arregla sus carros porque esa persona tiene las piezas, porque el Estado no las tiene. Entonces, ¿cuánta gente hoy está funcionando en Cuba su carro? ¿Cuánta gente hoy no tiene accidente porque tiene la bomba de freno, porque tiene los discos, porque tiene la bomba? ¿Cuánta gente hoy se está protegiendo porque una persona decidió poner su dinero, su inteligencia, su casa, todo regal, esconderla en un muro, tratar con mi gente, como decía Raidel, pagarle a este por la izquierda, al otro por la derecha, al otro por el centro, para poder tener su negocio y que al final entonces lo que hagan es que lo hagan criminal, que sigan creando esa conciencia que el biznero es malo, el biznero nos tiene nosotros pasado trabajo, mira nosotros con hambre y este tipo millonario. Y eso es un odio popular, pero tiene que acabarse, porque si no, nunca va a haber un cambio, porque si no, siempre nos van a ver a los de Miami como los malos. Tú me vienes a quitar las cosas, tú me vienes a hacer negocio con lo mío, tú no vienes, tú no me vienes a traer nada bueno, tú vienes, tú vienes para explotarme, para pagarme menos lo que yo produzco. ¿Qué te están pagando ahora? Entonces eso es importante que lo hablemos con esos detalles y me encanta que hayas entrado, porque ese es el mensaje que le tiene que llegar a la persona en Cuba. El malo no es el que está haciendo negocio, los negocios funcionan así. Si en un mercado hay una necesidad, alguien lo cubre. Muchísimas gracias, de verdad. Queremos dejar entrar ahora a los abogados que tenemos aquí, tenemos a Roberto y a sus socios, y queremos que ellos nos den la opinión, porque queremos hacer el contraste para las personas que no están viendo todo ese trabajo que pasa uno en Cuba con lo que se hace aquí en Estados Unidos. Un abrazo a todos. Gracias. Ahí tienen que unirse un poquito, porque están ahí, no se ven casi. Si no se pueden dar un beso de frente, se lo van a decir en juego. Primera vez. Sé que escaló este hombre hincha, pero hagan un esfuerzo ahí. Yo quisiera hacer como una comparación. ¿Cuál es la contrapartida a todo este trabajo que se pasa en Cuba para crear, para tener una licencia y después para hacer la actividad en sí? Bueno, con los requisitos que se tienen aquí en Estados Unidos en general. Yo sé que después cada estado tiene su particularidad, pero si lo pueden hablar en general, hay muchísimos que son de aquí, pero le estamos hablando a los que están en Cuba. La cosa interesante de la ley de los Estados Unidos es, por ejemplo, la ley está hecha de cierta manera para promover el emprendedor. En los Estados Unidos, para evitar el riesgo, que tengas un loso, que te vengan a quitar todo lo que sea tuyo, o que haya un riesgo en que pierdas todo tu negocio y tu casa y tu carro y tu dinero que tengas en el banco. La ley de los Estados Unidos dice, mira, vete y crea una corporación o crea una compañía con estas reglas, ¿ok? Y ahora tú puedes ir y meterle al negocio todo lo que tú quieras, fuerte. Si tienes idea de hacer carros, si tienes idea de armar una guarapera, si tienes idea de hacer un cine en tu casa, dale pa'lante. Si tú tienes un problema, el culpable ahí es la corporación. El culpable ahí no eres tú, el culpable ahí no eres que te van a quitar tu casa, que te van a quitar tu carro, que te van a quitar lo que tengas en el banco. No. Esta es la propiedad privada, es el principio fundamental de este país y tiene que ser lo que hay que rescatar en Cuba. ¿Qué te van a quitar un poco? ¿Tú tienes que te daránh? ¡Más listo! ¡Más listo! Ito es que es un poco de los financieros que te van a quitar.